Siguemos con la serie que comenzábamos la semana pasada sobre la cruz Entendiendo el poder de la palabra de la cruz ¿Cuántos saben que la palabra de la cruz tiene poder? No la palabra de la cruz, pero la palabra de la cruz Si está entendiendo la palabra de la cruz Alguien me habló esta semana y me dice No pastor, dijo yo he estudiado y la cruz no tiene poder Dije no la cruz no tiene poder pero la cruz si es símbolo de lo que Cristo hizo Y Cristo sufrió, murió y resucitó Y porque Cristo hizo eso la cruz es un símbolo del poder de Dios Amén, la cruz no tiene poder usted le puede sacar la cruz a un vampiro Y el vampiro lo va a sacar, bueno no hay vampiros verdad pero le van a sacar la sangre Pero la cruz no tiene, la cruz, esa cruz no tiene poder Lo que tiene poder es la cruz de Cristo Y tiene poder porque Cristo obró en la cruz Y tenemos que entenderlo y creo que nosotros Tenemos que entender el poder de la palabra de la cruz La semana pasada usábamos esta escritura Como la escritura clave, primera de Corintios El capítulo 1 el verso 18 dice La palabra de la cruz es locura a los que se pierden La palabra de la cruz es locura a los que se pierden Que tantas personas no le han dicho a usted Quizás no de esta manera pero tú estás loco por creer eso Pero por qué, porque la palabra que Dios suelta Como que a veces no lo entiende Y les decía la semana pasada que a veces el problema Donde batallamos más no es con nadie más es con nosotros mismos Porque Dios nos suelta una palabra y nosotros batallamos Porque queremos entender lo que la palabra es Antes de movernos y hacer lo que la palabra dice Para algunos de ustedes no batallan aquí Porque han dejado que su mente haya sido transformada Pero con lo que batallamos es con nuestras familias Porque tenemos personas en nuestro hogar o familiares Personas que nos hablan, que nos buscan Que en verdad para ellos el usted y yo creyer la palabra de la cruz Es algo absurdo, cómo crees tú eso Por qué vas a la iglesia, por qué están allí Qué es el problema, entonces vemos que batallamos con ello Y después hablábamos que en nuestra sociedad La palabra de la cruz es locura Ahorita el que no cree en Dios Tiene más derechos que el que cree en Cristo Ahorita si usted habla la palabra de Dios Y les dicen que usted está cometiendo crimen de odio Al hablar la verdad Entonces uno se da cuenta que Que la palabra de la cruz es locura Para el que no ha entendido lo que Cristo quiere hacer Dice pero a los que se salvan ¿Cuántos se salvan? ¿Cuántos se salvan? Ustedes, pues yo no digo nada No, díganlo porque eso es el que se salva Yo nomás puedo decir por mí Pero dice pero a los que se salvan Esto es a nosotros Que es la palabra de Dios Que es la palabra de la cruz Es poder de Dios Díganlo conmigo Es poder de Dios Una vez más Es poder de Dios Esta palabra viene a ser poder de Dios Usted declare la palabra de Dios Muchas veces nosotros queremos que Dios sobre Basado en lo que nosotros hemos hecho Pero Dios va a orar basado en su palabra Entonces yo tengo que entender Que la palabra de Dios es algo real Mira lo que dice en Hebreos El capítulo 4 el verso 12 Dice la palabra de Dios es viva Eficaz y más cortante que toda espada De dos filos ¿Cuántos han cortado un dedo? Bueno no el dedo Pero un dedo con un cuchillo O algo que no cortaba la mantequilla Pero el dedo si te lo cortó ¿Se me está entendiendo? Usted estaba cortando la carne Y batallando con la carne Y ahí se va el dedo Dice que la palabra de Dios Es más cortante que toda espada De dos filos Dice penetra hasta partir Partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y decirme los pensamientos Y las intenciones del corazón ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la palabra de Dios es tan poderosa Que entra hasta lo más profundo De nuestra vida Hasta lo más profundo Ayer platicábamos ahí en nuestra casa Vino mi cuñada La hermana de mi esposa Yo le digo a Christy Que ella es mi cuñada favorita Le digo en ese lado de la familia Dice pues tengo que ser Soy la única Le digo pues por eso Te era la favorita Pero si te descuidas Vas a ser number two Pero estábamos platicando Y estábamos hablando Del poder de la palabra Como Dios Muchas de las veces Suelta palabras Que si nosotros nos descuidamos Pensamos que alguien le dijo A alguien algo Y ya no escuchamos la palabra Porque pensamos que nos están Aventando una piedra Ok En vez de decir No, no, no Es que Dios me está hablando Porque Dios quiere hacer algo En mi vida Porque la palabra de Dios Entra a esos lugares Donde a veces No permitimos que nadie Entre allí Al lugar secreto Al lugar Donde nosotros No permitimos Tú no entras aquí En esta parte Tú no vas a entrar A este lugar Pero ahí es donde Entra la palabra de Dios Porque Dios quiere Hacernos libres Porque su palabra Es una palabra de poder Esta tarde Yo quiero compartir Con ustedes Dos palabras claves De la cruz de Jesús Para hoy También les quiero pedir Que oren por mí Hoy Terminando este servicio Ya tengo ahí Mis maletas en el carro Mi esposa me lleva Al airport de Amarillo Salgo para Houston Esta tarde Y mañana en la mañana De Houston Voy para Honduras Y vamos Llegamos a Honduras El lunes en la tarde Y el martes Miércoles y jueves Voy a ir a visitar Vamos como unos 18 pastores Vamos a ir a visitar Tres iglesias En Honduras Donde esas iglesias También son escuelas Y en esas escuelas Los niños Les enseñan Y les dan una comida Les dan una o dos Comidas diarias A los niños En los días de clases Entonces este Oren por nosotros Karen se queda aquí Ya no va a ir Este pero yo voy Para allá Este oren por nosotros Que Dios nos proteja Nos guarde Alguien me preguntó ¿Y cómo están las cosas En Honduras? Dije pues Yo no sé Dijo no hay problemas Dije pues Yo no voy a buscar problemas Yo voy porque Dios Dios quiere que vayamos Y el ángel del Señor Acampa alrededor de los Que le temen Y los defiende Los pasos del justo Son ordenados Por Dios Ninguna arma forjada Con nosotros Contra nosotros Prosperará Entonces usted y yo Tenemos que aprender Tenemos que declarar La palabra de Dios Así que este Oren Oren por este viaje Oren por el avión Oren por el piloto Oren por todos Los que van allí Porque todavía Así como que a veces Te da cuas cuas Cuando te subes al avión Y no porque Él tiene miedo Que algo malo pase Pero es que es la naturaleza De uno Me está entendiendo Así que Oren por nosotros Para que lo que Dios Quiere enseñarnos Podamos ver Podamos conectarnos Donde tenemos que conectarnos Y hacer lo que Dios Quiere que hagamos Que podamos entender esto Dos palabras De la cruz de Jesús Para hoy Número uno La primera cosa Que queremos hablar hoy Es sobre la santificación ¿Cuántos han escuchado La palabra santificación? ¿Amen? Yo crecí En una iglesia Donde se hablaba Bastante Sobre la Santificación Si yo le preguntaría A algunos de ustedes Que tienen tiempo De conocer al Señor Que significa La palabra santificación Todos Todos Tendrían una Definición Diferente La palabra Base De santificación Viene de la palabra Santo Santidad Santo Santidad Santificación Mira lo que dicen Primera de Corintios El capítulo 1 A la iglesia De Dios Que está En Corintio ¿Cuántos saben Qué clase De iglesia Era la iglesia O cuántos Saben Con qué Estaba batallando La iglesia De Corintio Bueno Déjame Decirle otra Pregunta Cuántos saben Que la iglesia De Corintio Batallaba Si usted No sabe Eso Leía Primera Y segunda Los Corintios Había Problemas En la iglesia Se agarraban Iban a tener Las celas Del Señor Y comenzaban A comer Pura glotonería Y hasta se emborrachaban Algunos de los hermanos Hoy en día Alguien se emborracha Así de los hermanos No puedo creerlo Cállese Yo le dije A alguien El otro día No a alguien Le dije Como a tres personas Le dije Si todos Nos volvíamos Borrachos Por el pecado Que no hay En nuestra vida O las cosas Que nadie sabe Que hacemos Todos anduviéramos Borrachos Lo malo Es que algunas Personas No entienden Las consecuencias De eso La iglesia De Corintio Era una iglesia Bien carnal Ahí estaba Un muchacho Que ahora estaba Teniendo relaciones Con la esposa Que era de su papá Y bien contentos Sentados Ahí en la iglesia ¿Con quién anda? Pues esta es Mi nueva mujer Pues no era La esposa De tu papá Sí Pero ella es Mi mujer En la iglesia Se puede imaginar Que llegaran Aquí se sentaran Así Y Pablo Se está escribiéndole No Pablo Cuando escuchó Se enojó Pablo Dijo Corranlo De la iglesia Échenlo fuera En segunda De Corintios Dice Bueno Ayúdenles Que compongan Las cosas Y que Regrese A las cosas Del Señor Pero que se Componga El caso No es de correr A la gente Porque si vamos A correr A la gente Nos tienen Que correr A todos El caso Es saber Lo que está Pasando Y ayudar A la gente Para que podamos Ser personas Las personas Que Dios Quiere que Nosotros Seamos Entonces Pablo Le está escribiendo Dice A la iglesia De Dios De Dios De Dios Que está En Corintios Puede Decir A los Carnales De Corintios Y no está Hablándole hermanos O hermanas Pero está Hablando A los Que andan En la carne Les dice A los Santificados En Cristo Jesús La fe De Pablo No Dice Llamados A ser Santos Con todos Los que En cualquier Lugar En boca En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Señor De ellos Y nuestro Entonces Pablo Le escribe A la iglesia De Corintio Entonces Cuando se Cuando Cuando la Biblia Se formó Cuando la Biblia Cuando se Viene A añadir El nuevo Testamento Al antiguo Testamento Las Estoy tratando De recordar El concilio Que fue Era un concilio Que se juntó Y Se formaron Para establecer El canón La palabra Canón Viene de la Palabra Que significa Medir Entonces Ellos Dijeron Tenemos Que tomar Porque Había Muchos Seguidores De Cristo Había Muchos Disípulos Nomás Había Doce Apóstoles Está Conmigo Eran Doce Judas Permitió Que Satanás Le entrara Y Porque Permitió Que Satanás Le entrara A él Él Fue Discal Disqualified Dis Des Descalificado Y después Pues Se orcó Y ahora Tienen que Escoger A otro Apóstol Estos Son Los Doce Apóstoles Pero había Muchos Otros Disípulos Que estaban Siguiendo A Cristo Que Fueron Llenos Del Espíritu Santo Y Muchos De Ellos Estaban Escribiendo Cartas De lo que Ellos Estaban Viendo Que Cristo Les Hablado Y que Ahora El Espíritu El Espíritu Santo Les estaba Iluminando En este Concilio Donde Se juntan Toman Todas Estas Cartas Y Deciden Cuáles De Estas Cartas Que Se Escribieron Son Relevantes No Nomás Para Esta Iglesia Pero Para Todos Los Creyentes De Hoy en Día Y Para Los Creyentes Que Vienen Está Conmigo Entonces Nosotros Tenemos Que Entender Que Cuando Leemos La Carta A Los Corintios Dios Está Usando A Pablo Para Que Nos Escriba A Usted Y A A La Iglesia A La Carta De Los De Plain View Dere Usted Pues Yo No Soy De Plain View Bueno A Los De Florida O A Los De Health Center A Los De Lock De Donde Usted Viva Este La Carta Es Para Nosotros Entonces Pablo Aquí A Todos Nosotros Nos Llaman Que Somos Santificados Si o No Dice A La Iglesia De Dios Que Está En Corintia Usted Puede Dicir A La Iglesia De Dios Que Está En Plain View A La Iglesia De Dios Que Está Ahí Por La Calle Por El Inter 27 Y La 3 Dice A Los Santificados Y Aquí Vienen Aquí Es Una Clave Santificados Como En Cristo Jesús Entonces Usted Yo Somos Santificados Por Medio De Quien Ya No Vivo Yo Más Vive Entonces La Santificación Viene Por Medio De Jesucristo Está Conmigo El Momento Que Usted Y Yo Aceptamos A Cristo Y Dicemos Señor Yo Te Recibo Como Mi Salvador Ven A Mi Vida Haga Una Decisión De Seguirte Que Acontece Viene Una Santificación Donde Usted Y Hoy Somos Llamados Santos Si o No Diga Yo Soy Un Santo Diga Dígalo No Mire A la Person A un Lado De Usted Porque No La Van A Crear Pero Usted Dígalo Yo Soy Un Santo No Más No Me Compres Una Vela Yo Soy Un Santo Cuántos Saben Que Somos Santos Pero Como Somos Santos En Cristo Jesús Está Entendiendo En Cristo Jesús Que Significa Esto Que Ahora Cuando Dios Padre Nos Ve A Usted A mí Ya No Nos ve Nosotros Solos Este No Nos Ve Nomás En El Pecado Pero Ahora Cuando Dios Padre Me Ve A mí Él Me Ve Por Medio De Jesucristo Dice Mira Nomás Esteban Martínez Él Es Un Santo Mi Esposo No Me Ha Dicho Eso Pero Dios Si Lo Dice Porque Mi Esposa Nomás Me Ve Hoy Pero Dios Ve Mi Futuro Cuánto Se Gozan Que Dios No Solamente Ve Lo De Ahorita Dios Nos Está Viendo A Los Santificados En Cristo Jesús Y Mira Lo Que Dice Enseguida Llamados A Ser Santos Aquí Están Dos Pensamientos Diferentes Nos Dice Que Somos Santos Y Después Nos Dice Que Somos Llamados Para Ser Santos Como Nos Dice Que Somos Santos En Cristo Jesús Pero También Dice Que Somos Llamados A Ser Santos Con Todos Los Los Que En Cualquier Lugar En Boca En El Nombre De Señor Jesucristo Señor De Dios Y Nuestro Entonces Aquí Nos Dice Pablo Todos Los Que Estamos Aquí Los Que Nos Están Viendo Por Medio Del Internet A Todos Dios Nos Hace Un Llamado A Ser Santos Aunque Ya Somos Santos En Cristo Jesús Entonces Está Diciendo Aquí Está Aquí Está Lo Una vez Más Se Lo Digo Nosotros Tenemos Que Aprender A Vivir Lo Que Cristo Hizo Por Nosotros Y Es Lo Que Lo Que Le Dice Al Unos Momentos Atrás Cuando Estábamos Orando Donde Nosotros Llegamos Al Punto Que Nuestra Relación Con Dios Es Tan Real Que No Nos Hemos Dado Cuenta Que Hemos Fallecido Porque La Santificación Se He 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 Tan Real En Nuestras Vidas Ahora Cuando Yo Estaba Creciendo El Énfasis En Nuestra Iglesia Y No Sé Si Nomás Era Nuestra Iglesia Pero En El Mundo De La Iglesia En El Cual Yo Estaba Envuelto La Palabra Santificación Era Una Palabra Donde Nomás Se Hablaba Que Teníamos Que Vivir En Santidad Cuantos Han Escuchado Eso Tienes Que Vivir En Entonces Se Nos Daba Una Lista De Cosas Que Podíamos Hacer O No Podíamos Hacer Para Vivir En Santidad Si O No Algunas De Las Cosas Las Acetábamos Y Otras No Porque Yo Conocí A Personas Que Nunca Se Emborracharon Que Nunca Andaban En Cosas Malas No Habían Matado Alguien Pero Bien Chismosos Si Me Está Entendiendo Porque Escogimos Esto O Si No No Estaban Envuelto En El Chisme Pero Bien Envidiosos Ok Se Vivieron Una Buena Vida Pero Eran No Tenían Control En La Comida Usted Me Está Entendiendo Entonces Yo Tengo Que Entender Que Santificación No No Hagas Esto No Hagan Otro Para Yo Entender Santificación Yo Tengo Que Entender Lo Que Significa Ahí Le Puse Una Definición De Santificación Dice El Separar Alguien O Algo Para Lo Que Tal Cosa Fue Criado Para Hacer Una Vez Más Santificación El Separar Alguien O Algo Para Lo Que Tal Cosa Fue Criado Para Hacer Cuántos Saben Que Nuestros Padres No Se Si De Usted Pero Mis Padres No Entendían Para Que Eran Matamos ¿Cuántos De Ustedes Sus Padres No Usaron El Matamos Solo Para Matar Moscas No 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 En Verdad Cuántos Cuántos De Ustedes Saben Que Sus Padres No Usaron El Matamos Solo Para Matar Moscas No El Matamos Era Para Otras Cositas No Y Si Venía Aquí En Este Ladito Te Dolía Más El Matamos Oscas Ándale Baila Baila Si Está Conmigo Bueno Cuando El Matamos Oscas Lo Estaban Usando Para Matar Las Moscas El Matamos Estaba Estaba Cumpliendo Su Propósito Era Santificado Pero Cuando El Matamos No Era Para Matar Moscas Ya No Era Santificado Me Está Entendiendo Se Está Entendiendo El Pastor Steve Usó Un Ejemplo No Tengo Que Ándale No Voy A Hacer Lo Hizo Pero Le Voy Dar El Ejemplo De Todos Modos Dijo Dice El Pastor Steve Que Es Esto Y Para Qué Utilizamos Es Lo Que Le Estoy Enseñando Aquí Si Pero Algunos Lo Usan Para Qué Otros Para Las Ya No Le Voy Si Las Otras Cosas Pero Hay Otras Cosas Que La Gente Lo Usa Si O No Pero Pero No Es El Propósito Este Bolígrafo Esta Pluma Es Santificada Cuando Usted Está Usando La Palabra Santificación Significa Utilizando La La Persona O La O El Objeto Para El Propósito Que Fue Designado Cumplir Quiero Que Usted Entienda Si Nosotros Podemos Entender Esto Que Usted Y Somos Santificados Dios Nos Ha Hecho A Todos Los Que Estamos Aquí Para Que Vivamos Para Él Glory Cuando Yo Vivo Para Cristo Viene Un Cambio En Nuestra Vida Viene Una Diferencia Entonces Si Yo Me Descuido Yo Comienzo A Vivir Para Mí Lo Que Yo Quiero Lo Que A Mi Me Gusta Cuando Yo Quiero Cómo Yo Quiero Y Si Yo Quiero Y Sabe Que Entonces Vivo Una Vida Muy Frustrada Una Vida De Desesperación Una Vida De Ansiedad Aún Hasta Personas Entran En Depresión Cuando Comenzamos A Hacer Cosas Que No Debemos De Hacer Por Las Cuales Dios Nos Ha Designado Que Debemos Hacer Entonces Usted Yo Tenemos Que Regresar A La Palabra De Dios Al Poder De La Cruz Y Dese Cuenta Para Nosotros Entender El Porque La Palabra De Dios Usted Comienza A leer La Biblia Lea Lea La Biblia Si Algunos Ustedes No Ha Estado Leyendo La Biblia Comienza Vaya El Evangelio Según San Juan Tiene 21 Capítulo Lea Tres Capítulos Por Día Y Lea El Evangelio Según San Juan Todo Este Mes Lea Cuatro Veces Este Mes Lo Mismo Cuando Mire Que Su Vida Está Cambiando Se Va Otro Libro Si Todavía Anda Todavía Echando Humo Ya Sabe Por Donde Quiera Regresese Porque Porque La Palabra Tiene Que Comenzar A Trabajar En Nuestras Vidas Hoy 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 Bautizamos Mi Cuñada Christie Es Mi Es Mi Cuñada Mi Concuño El Esposo De Christie Tiene Un Hermano Y El Esposo De Ese Hermano La Esposa De Ese Hermano Ella Hoy La Bautizamos En Agua Hoy La Bautizamos En Agua Yo Me Quedé Bien Sorprendido Porque Ellos Vienen De Una Iglesia Católica Y Sus Padres Me Dijeron Ayer Oiga Pastor El Señor Me Dice Pastor Oiga Pastor Yo Le Dije A Mica Porque Mica No Sabía Que Vamos A Decirle Por Que Se Bautizar Por Aquí En Nuestra Iglesia Dice Pero Yo Le Dije A Nosotros De Niña Te Bautizamos Pero Ahora Tú De Grande Tú Haces La Decisión De Lo Que Tú Quieres Hacer Yo Yo Le Le Preguntaba A Ella Por Qué Te Quieres Bautizar Dime Qué Es Lo Que Cristo Ha Hecho En Tu Vida Y Nomás Abre La Oja Que Comienza A llorar Ella Oiga Pastor Es Que Yo Ya Miro Las Cosas Diferentes Dice Lo Que Antes Yo Quería Hacer Ya No Lo Hago Dijo Antes Yo Gastaba Tanto Tiempo Y Ya Me Comenzó A Decir Cosas Que Ella Estaba Haciendo Que No Eran Malas Pero Estaba Perdiendo El Tiempo Porque No Estaba Buscando A Dios Escuche Mi Hermano Hay Cosas Que Cada Uno De Nosotros Estamos Haciendo Que No Son Pecado Pero El Problema Es Que Están Tomando El Lugar De Dios Y Cuando Y Cuando Y Cuando Toman El Lugar De Dios Entonces Yo No Puedo Escuchar Lo Que Dios Me Está Hablando Para Cumplir Lo Que Dios Me Está Diciendo Entonces Yo Si No Estoy Escuchando Lo Que Dios Me Está Hablando Yo Comienzo A Hacer Cosas Que No Debo De Hacer Y Cuando comienzo Hacer Esas Cosas Que Acontece Yo Me Vengo A frustrar Y Cuando Yo Estoy Frustrado Ya El Propósito De Dios Perdimos La Salvación La Santidad Ya Perdimos Todo Ya No Vamos A La Iglesia Ya Después Nos Calmamos Y Dios Sobre Nosotros Pero Yo Creo Que Cada Me Regreso A lo Que Está Diciendo Tenemos Que Regresarnos A La Palabra De Dios Que Dice Que Lo Que Cristo Me Está Diciendo Porque Yo A A Lo Que Yo Siento Pues Yo No Siento Que Eso Está Bien Pero Dios Nos Trae La Dirección Para De La Santificación Mire Personas Que Dios Usó Y Que Quizás Usted Y No Hubiéramos Utilizado No Edifique El Arca Y Después Andale Borracho Si O No Abraham Dios Le Dios Quiere Orar Y No Más Anda Suene Suene Jacob Era Un Mentiroso José Lo Abusan Moisés Ni Podía Hablar Gedeon Pues Tenía Mucho Miedo Samson Pues Traía El cabello Bien Largo Le Gustaban Todas las Mujeres Elías Quería Quitarse La Vida Isaías Pues Isaías Andaba Predicando Desnudo Porque Dios Dios Dijo Hermano Yo quiero Ese Trabajo No Usted No Agarra Ese Trabajo Ese Era De Isaías En El Antiguo Testamento Jonás Estaba Huyendo De Dios Perdió Todo Se Fue Bancarrota Juan El Bautista Pues Ahí Andaba Comiendo Insectos Pedro Negó A Cristo Porque Es Dios Utilizó A Todas Estas Personas Que Le Acabo De Dicir Sabe Por Qué Porque La Justicia De Dios Se Vino A Ser Real En Las Vidas De Dios La Justicia De Dios Y Quizás Usted Oiga Hoy Diga Pero Pastor Dios No Me Puede Usar A mí Puedes Estar En Lo Cierto Pero No Estás En La Verdad Porque Dios Si Quiere Usar a ¿Por qué Está Pasando Todo Esto A Veces Las Cosas Que Están Pasando No Mire Tres Yo Pienso Que Hay Tres Razones Por Que Acontecen Cosas Número Uno Porque Es Lo Que Hemos Escogido Es No Más Consecuencias De Lo Que Yo Escogido Muchos De Los Que Estamos Aquí La Razón Que Estamos Batallando No Es El Diablo El Diablo Está Todo Enojado Haciendo Nada Muchos De Nosotros Andamos Batallando Porque Es Lo Que Hemos Descedido Algo Otro Si El Diablo Si Algunos De Ustedes El Diablo Si Los Trae Pero Le Voy A decir Que Son Muy Pocas Personas Los Cuales El Diablo Ande Detrás De Nosotros Porque El Diablo Nomás Nos Deja Que Nosotros Hagamos Lo Que Queremos Y Que Y Que Vengamos A Porque Dios Se Está Refinando Para Algo Mejor Yo No Creo Que Dios Yo No Creo Que Dios Trae Malas Cosas A Tu Vida Para Que Entiendas Pero Yo Creo Que A veces Dios Cuando Esas Cosas Vienen Dios Permite Para Que Podamos Entender A Otras Personas Mejor Porque El Espíritu El Espíritu Santo Entiende A Todos Yo No Necesito Ser Un Borracho Para Entender Al Borracho El Espíritu Santo Me Ayuda Para Entender Al Borracho Así Que No Salga Pues Hermano Es Que Yo Quiero Ministrar A Los Divorciados Aquí Me Voy a Divorciar No 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 Esa No Esa 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 Pero Los Que Han Pasado Por Eso Usted Sabe El Dolor Que Trae El Divorcio Usted Usted Sabe Los Problemas Que Enfrentan Y Sabe Que Dios No Quiere Que Eso Lo Avientes A Un Lado Dios Quiere Que Puedes Tomar Lo Que Has Pasado En La Vida Para Ayudar A Otros Para Que No Tengan Que Pasar Por ello Y Yo Tengo Que Entender Dios Trae Propósito A La Mía Pero Pastor Yo estoy Aquí en Plame Y sé porque Estoy Aquí Estás Aquí Porque Tú Escogiste O Dios Te Ha Traído Pero Al Fin De Cuentas Dios Quiere Usar Tu Vida Para Algo Mayor De Lo Que Está Pasando En Tu Vida Estos Momentos El Segundo punto Es Justificación El Segundo Reglón Que Tiene Es Justificación Dice Romanos 3 23 Por Cuanto Todos Pecaron Y Están Destituidos De La Gloria de Dios Entonces Cómo Es Que Yo Vengo A Ser Justificado Bueno Ahí Nos Dicen Romanos 5 19 Así Como Por La Desobediencia De Un Hombre Muchos Fueron Constituidos Pecadores Así También Por La Obediencia De Uno Muchos Serán Constituidos Justos Wow Yo me Goso En Eso Porque Porque Cristo Cristo Fue A la Cruz Y El Que No Conoció Pecado Se Hizo Pecado Para Que Nosotros Los Que Conocemos El Pecado Podamos Ser Justos Ahora Por Medio De Jesucristo Entonces Yo me Gozo Gracias Señor Que En La Cruz Tú Llevaste Lo Que Yo No Podía Llevar Lo Que Yo No Podía Corregir Lo Que Yo No Podía Hacer Diferente Tú Lo Vienes Hacer Para Que Yo Pueda Seguir Adelante Entonces Yo Me Do Cuenta Que A Estos Momentos La Sangre De Cristo Lo Que Cristo Hizo Me Trae El Poder La Fuerza Para Que Yo Pueda Seguir Adelante Te Sientas Hoy Desorientado Pienses Hoy Que Por Estoy Aquí Porque Me Está Pasando Esto Date Cuenta Dios Está Hablando Dios Está Obrando En Tu Vida Y Quiere Ser Algo Mayor En La Vida Tuya Y Algunos Dirán Pero Pastor Es Que Usted No Conoce A Mi Esposo O A Mi Esposa O No Conoce Mi Trabajo Usted No Conoce Donde Estoy Y Qué Bueno Que No Lo Conozco Porque Quizás No Quisiera Yo Envolverme En ello Pero Dios Si Sabe Por Que Tú Estás Pasando Y Sabes Que Dios Quiere Tornar Eso Por Mío De Jesucristo En Santificación Para Que El Propósito De Dios Se Cumple La Vida Tuya Que Podamos Decir Como Job Yo Sé En Quien Yo He Confiado Es Fácil Decirlo Ahorita Cuando No Está Yendo Bien No Si Usted Ha Pensado Donde Estuviese Yo Si Lo Que Le Pasó A Me Pasara A En Un Día Perdió A Todos Sus Higos En Un Día Y Antes De Perder Los Higos Perdió Todo Lo Que Tenía Porque A veces Como Que Nos Recargamos En Lo Que Tenemos Pero Lo Perdió Todo Y Después Le Vienen Dicen Tus Higos Andaban Una Fiesta Vino Un Tornado Y Se Los Llevo A Todos Y Que Le Dice La Esposa Maldice A Dios Para Que Te Muera Su También Digo No 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 Sabes Que Yo Voy a Seguir Alabando A Dios No Nomás Lo Voy a Lavar En Los Tiempos Buenos Pero Aún Cuando Está Difícil Yo Voy a Alabar A Dios Si Estás Pasando Por Un Tiempo Difícil Hoy Tú Comienza A Alabar A Dios Porque Sabe Que La Santificación La Razón Que Hemos Sido Criados Es Para Alabar A Dios Porque Alabar Dios Quiere Decir Que Estamos En Relación Con Él Nosotros Somos Sus Hijos Y Yo Te Quiero Animar Hoy Tú Alabas Dios Alabas Dios Dile Señor Yo Te Alabo Tú Eres El Príncipe De Paz Tú Eres Mi Consejero Tú Eres El Que Me Da La Fuerza Para Yo Poder Seguir Adelante Cuántos Están Listos Cuántos Están Listos Para Poner Su Problema Debajo De Sus Pies Dios No Es Diciendo Que Lo Ignore No Pero Usted Parece En Su Problema Yo No Estoy Diciendo Que Comience A Pisotear A Sus Hijos O Su Esposo No Pero Yo Estoy En Una Manera Usted Como Dicir Sabes Que Esa Situción No Me